Hola, yo soy Nicolás y voy a ser el que dé comienzo a nuestra presentación. Reto del IAC, exprimiendo nuestras capacidades. Hemos decidido ponerle este título a la presentación porque todos y cada uno de los miembros de este grupo, a lo largo de esta semana y media, nos hemos esforzado y hemos dado lo mejor de nosotros para poder sacar este proyecto adelante. Y por ello nos parecía representativo ponerle este título. ¿Quiénes somos? Bueno, somos un grupo de estudiantes de primero de bachillerato y cuarto de la ESO y nuestros nombres son Brandon, María, Emma y Nicolás. Y juntos formamos ARPS, Astronomic and Robotic Future Stars. El miércoles 27 fuimos de visita al observatorio del IAC, donde nos enseñaron cómo se trabajaba allí y diversos telescopios que sacaban imágenes como las que estuvimos calculando estos días. También nos dijeron el reto que debíamos plantear durante esta semana. ¿Cuál era nuestro reto? El reto planteado por el IAC era el de calcular la curva de luz de un asteroide. Durante estas dos semanas hemos estado utilizando la aplicación Casa Asteroides para dos cosas. Para realizar la búsqueda de datos necesaria para llevar a cabo este reto y también para obtener puntos. Las formas de obtener puntos eran dos. La primera, mediante votaciones. Viendo una serie de imágenes, tenías que decidir si lo que veías era un asteroide o no. Y la segunda era cazando asteroides. Viendo también unas imágenes, tenías que intentar detectar algún asteroide y con un puntero más preciso darle justo en el centro. Y si ese asteroide no lo había cazado, por decirlo de algún modo, alguien antes, pues recibías una puntuación. La búsqueda de información. El primer asteroide que nos propuso el observatorio fue el 64.909. Pero no podíamos continuar con él debido a que era demasiado pequeño y era muy difícil de alinear. Entonces seguimos buscando en Casa Asteroides y encontramos el objeto 15.590. Pensábamos que era el definitivo, pero hubo un error, que no teníamos suficientes datos para poder hallar su curva de luz. Entonces seguimos buscando y encontramos el Q5196. Objeto 15.590. Nuestro primer paso en esta aventura. Este asteroide fue descubierto por Corrado Corlevic en el observatorio de Visnian, en Croacia, el 7 de abril de 2000. Este objeto es un NEA, lo que quiere decir que es un asteroide próximo a la Tierra. Tras alinear los datos y agruparlos y realizar una búsqueda de datos, nos dimos cuenta de que el periodo de este asteroide era de 7 horas. Y nosotros solo disponíamos de observaciones de 2 horas, por lo que no podíamos completar un periodo y por ello no pudimos calcular su curva de luz y decidimos buscar otro asteroide. Este es nuestro asteroide definitivo, el Q5196. Fue descubierto por LINEAR, que significa Lincoln Near Air Asteroid Reset. Es un programa de la NASA que se encarga de localizar y controlar los asteroides cercanos a la Tierra que pueden colisionar con ella. Fue descubierto en Socorro el 23 de enero de 2004 y los GIF los hemos sacado de la página web de la NASA. NEA y PHA. Tras buscar un poco de información sobre nuestro asteroide e indagar un poco en él, nos dimos cuenta de que era un NEA, que como dijo antes mi compañera, es un objeto cercano a la Tierra. Y que a su vez era un PHA, un Potential Hazard Asteroid, o un asteroide potencialmente peligroso. Esto vuelve a este asteroide muy interesante ya que hay que tenerlo controlado porque su órbita pasa muy muy cerquita de la Tierra. El diámetro de este asteroide era de unos 361 metros, en comparación con algo así más cercano, la altura del Empire State. En enero de 2018, este asteroide se aproximó a la Tierra a una distancia de tan solo 0,1 unidad astronómica. Y tras investigar y buscar información y con la herramienta que estábamos utilizando para calcular, para ver su trayectoria y las fechas en las que pasaba por cerca de la Tierra y todo eso, descubrimos que este asteroide cada 7 años se aproxima a la Tierra a una distancia entre 0,1 y 0,2 unidades astronómicas. Cada 7 años aproximadamente. Y una vez cada 100 años se aproxima a la Tierra a una distancia menor de 0,01 unidad astronómica. La próxima aproximación que tendrá este objeto de esas de 100 años ocurrirá en el 16 de enero de 2025, cuando se aproximará a una distancia de 0,075 unidades astronómicas. Seguimos haciendo los cálculos, calculamos eso de 100 años y en el año 2125, este asteroide pasará a una distancia de 0,042 unidades astronómicas de la Tierra. Después de decidir qué asteroide íbamos a estudiar, el siguiente paso era alinear cada quinteto. Después de ello, sumamos todo el conjunto de quintetos para hacer una suma, para sumarlo, y hacer una reducción de datos del objeto madre. Los datos obtenidos los descargamos desde la fotometría, desde la web Casa Asteroides, en un archivo de hoja de cálculo de extensión CSV. Lo abrimos en Excel y le dimos formato para trabajar en Excel. Creamos una tabla de datos de tres columnas, los que se dividen los días julianes, la magnitud relativa y el sigma, que sería el error. Esta sería nuestra curva de luz, la asteroide. Si se fijan en la gráfica, hay un máximo de acerca de dos magnitudes superior al mínimo. Y seguramente esto sea debido a que el asteroide tiene una forma irregular y también sería debido a su movimiento intrínseco. Para explicarlo mejor, hice esta especie de maqueta de la asteroide. No, desconocemos la forma de la asteroide, solamente conocemos su diámetro, que es de 360 metros. Esto sería cuando sería el mínimo, en cambio esto sería el máximo. El asteroide estaría mostrando una mayor superficie que refleja. Por lo tanto, esto debería ser el máximo. Y no enfasamos básicamente porque el primer nos dio de tres horas. Lo enfasamos debido a que la fase coincidía con la curva de luz. Bueno, y esto es todo. Esperamos que les haya gustado y queremos dar las gracias a los patrocinadores, a Miquel y a Miguel por habernos ayudado durante esta semana y también a nuestros compañeros que nos han ayudado también a poder llevar a cabo este reto. Gracias. 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 Gracias.